Ya estoy en vivo, en vivo y en directo Ya, pinta porfa Me dais pista porfa Muchas gracias ¡Akción! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Má loco! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.